¿Qué es lo que aprendimos de Brasil? Adopten el nuevo sistema de breve de pagos digitales, porque esa es la forma que funcione. Si no es obligatorio ser voluntario, los existentes no tienen incentivos de adoptar y no va a funcionar. Entonces tiene que ser la opción obligatoria y también que no haya discriminación de precios entre transferencias dentro de ecosistemas cerrados o ecosistemas abiertos. O sea que básicamente si uno tiene una cuenta en una de las billeteras digitales de los bancos tradicionales no pueden los bancos cobrar más para transferir a alguien como no. Tiene que ser la meta, la definición de éxito es que 100% de los colombianos puedan enviar dinero a cualquier otra persona en cualquier parte del país 24 horas, 7 días, 365 al día. Gratis. Eso es éxito. Es impresionante ver en Colombia todavía gente mandando dinero físico por el correo porque les sale más barato que hacer una transferencia bancaria. Es una locura. Entonces la definición de éxito es que cualquier colombiano pueda mandar dinero digital en tiempo real gratis a cualquier. Y eso crea una revolución impresionante de inclusión.